www.feyyaz.com Aquí está Olimpo Aparece Olimpo en el Carminate En esta tarde magnífica Mucho más de primavera Como definitivamente lo es Que lo que estaba sucediendo En las últimas horas, en los últimos días Aquí en Bahía Blanca Blanco con Cauterucho La hora de Herrera, ya vivimos Sentimos, disfrutamos La definición del campeonato, están jugando aquí en Bahía Blanca En el Estadio Carminate, Olimpo y San Lorenzo Bercier buscaba en el comienzo del partido La pelota sobre la zona De Enzo Kalensky La pelota abandona el terreno de juego La primera intervención será con sus manos De Ezequiel Parnisari Y este lateral para el conjunto de Diego Sela Estamos en vivo por la web Como jugaba la pelota para el cachete El cachete es Walter Acuña La cobertura de Elías Borrigo La pelota es de Olimpo Pasa por Blanco Y ahora por Juan Quiroga En la presión estaba Tito Villalba Insiste Olimpo Va Quiroga Lo marca Marciar Linda combinación ahora Se viene el centro El balón que cruza el área La cubría más Llegaba El sapo Hernán Encina Ya la controla para San Lorenzo El Pitu Barrientos Va a pegar el zurdo Le va a pegar el Pitu Le va a pegar Barrientos El centro viene para Caruso Antes el taco era de más La metía Caruso La despeja violentamente del fondo Sacando la Marcelo Herrera El primer central que tiene el conjunto de Diego Sela La perdía el cachete La recupera Encina Otro ex hombre de Rosario Central El caño se lo comía A mitad del camino Kalinsky Insiste Olimpo con Amoroso Escapa la delanta Zafa de la marca de Bufarini Coloca el centro Amoroso Dan el techo del arco Abraza que triste el arco Para Sebastián Torrico Bueno, a ver Ir contándoles algunas cosas del partido Como que Amoroso Es uno de los jugadores Más desequilibrantes Que ha mostrado En el último tiempo Olimpo Que cuando recupera Trata de salir en forma veloz De contra Y lo utiliza mucho A Amoroso Miren donde pegó esa pelota Y viene a jugar Sobre el costado izquierdo Además Por el sector de Bufarini Ahí con Cauter Ucho Tocándole atrás para Villano Para ingreso Bufarini Para controlar Bercier La bajaba Blanco La controla Barrientos La pierde Barrientos Pedían falta No le dan Porque el arco opera Blanco Avisa Sebastián Que pide córner Blanco le jura Y le perjura Que fue tiro de esquina Darío Herrera Dice que hay saque de arco Será salida Por Olimpo Bueno Otra vez Aprovechó Blanco Esa indecisión Ganó Se la llevó Y sacó un remate Arriba El pedida Que había arrosado En el jugador de Olimpo Parece, ¿no? Y sí, por la forma en que se llevó la pelota Saca Caruso Viene para Villalba Arriba va a responder de cabeza Quiroga Buen anticipo de Kalinsky La bajaba Joel Amoroso La adelanta Amoroso Va a llegar primero con todo Bufarini Una carambola en Villalba Se apresuró Bufarini Igualmente le queda la pelota ahora La va recuperando para Tito Autopase muy lindo de Villalba Pero la pelota ya la controla Como Quiroga Traba Lucha y gana Quiroga no podía Kalinsky Ahora sí recupera En Sokalinsky Y este es Cauterucho Sigue Cauterucho Buena anticipo De Jonathan Blanco Levanta la pelota para Encina Esto es peligroso Así va apuntó Disparó Enganchó Qué lindo Encina Qué cerca estuvo Olimpo Qué cerca estuvo el sapo Qué cerca estuvo Encina Lo tuvo Olimpo Enganchó Amagó Definió de zurda Se fue acariciando el palo derecho De Torrico Que ya estaba vencido Fue la más clara del partido Saque de arco Cero y cero estamos Fue muy bueno lo de Jonathan Blanco Y es cierto que no fue gol Pero lo de Encina es correcto El enganche La quiere poner Al lado del palo Se le fue por 10 centímetros Los puristas dirán Sí, pero no fue gol Entonces se equivocó Pelota antes de impactar Otra vez hace lo mismo O al menos lo intenta Cauterucho Barrientos coloca el centro Espera Blanco Qué cerca estuvo el ciclón Qué cerca Lo tuvo Seba Blanco Saque de arco El señor Marcelo Lewandowski Estás viviendo Estás sintiendo Estás disfrutando Fútbol para todos En 41 del primer tiempo Olimpo y el ciclón Están 0 a 0 Apuntará Dispará Borrego Ahí estaba Tento el arquero Torrico Tras el remate De Elías Borrego Aviso Olimpo Este es el pitu Este es el zurdo Este es Barrientos Intercepta Marcelo Herrera Las espaldas Quería filtrarse Blanco Ya la recupera Parvizari Este es Cobo Cobo Insiste Olimpo Con Cobo Frena Busca descarga Busca respaldo Se respalda Finalmente Y lo encuentra Parvizari Herrera Sale jugando Marcelo Buena técnica Intresante ¿Siempre jugó de central O jugaba de volante central Herrera? No, no tengo más de central Sobre todo los pasos Por Lanús y Talleres Va saliendo Olimpo Lo va haciendo Con Elías Borrego No podía Bufarini Blanco Encina Encina Que le grita a Tito Que vuelva Allí va Encina Que bien se filtró Encina Va a ser un golazo Encina Golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpo! Golazo Del sapo Encina Sapo Fútbol A los 44 y medio Todo la hizo Encina Antes de zurda Y afuera Ahora de zurda Y adentro Olimpo en el final Del primer tiempo Le está ganando San Lorenzo El gol Encina Para Olimpo 1 San Lorenzo Dalmá grosero Celebra Celebra Cela Encina Hernán Encina El autor de un golazo Decíamos que era El mediocampista Que aportaba Mayor claridad Que aportaba Mayor Talento Cerca del área Acuña Tuvo una muy clarita Que definió bien Y se le fue al ladito Del palo Esta en sociedad Con Acuña Fue a buscar la descarga De la pared Bien Acuña También Y el zapito Es un amague Tremendo Para marcar Un golazo Un mediocampista Que llega al área Desequilibra Y define Primero del año Para Encina Al Olimpo Y dedicatoria Especial Para Ocela La evolución De Acuña Es Una gran lectura Totalmente Totalmente Con ventaja Del cachete Se juntaron Los ex hombres De Centraig Acuña Y Encina Hay tiro libre Para Olimpo Falta contra Moirag El capitán de Olimpo 45 Casi 46 Se va a terminar El primer tiempo En un momento clave El desarrollo del partido Pega conjunto De Diego Cela Se acaba Moirag Señoras, señores El árbitro del partido El señor Darío Herrera Está marcando El final De los primeros 45 minutos Aquí en Bahía Blanca En el estadio Carminati El local Olimpo Con un golazo De Encina A los 45 Del primer tiempo Olimpo De Bahía Blanca 1 San Lorenzo Dalmagro 0 Va a comenzar El segundo tiempo Cambios en el ciclón Si Ingresó Matos Un delantero Se fue un mediocampista Kalinsky Bien Diego Por el lado de Olimpo Javi Sin modificaciones Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Los segundos 45 minutos De Olimpo 1 Gol de Encina San Lorenzo Dalmagro 0 Allí buscaba Acuña Primera infracción De este segundo tiempo La sufren Cachita Acuña La comete Mario Yepes Hay tiro libre Para Olimpo Bueno Yo creo que La idea es que Barrientos Juegue de Hortigosa De ser el hombre Con claridad A la hora del pase De salida Bueno Todavía no lo ha podido Cumplimentar Que bien le bajó Acuña Le va a quedar amoroso Amoroso para Acuña Hay peligro Allí va Acuña Engancha Acuña Sigue Acuña Que bien lo que hizo Acuña Golazo Golazo Gol De Olimpo Golazo De Acuña Enganchó Amagó Dominó Todo lo hizo de zurda La culmina de derecha Le rompe el arco a Torrico Un golazo Gran acción individual De cachete Acuña Ahora Olimpo Pega en los momentos justos A los 5 minutos De este segundo tiempo Estira y gana 2 a 0 El cachete Walter Acuña El autor del gol El enganche de Acuña Es de manual Tremendo freno Primero para aguantar y ganarle en velocidad a Yepes A quien le faltó reacción Lo aguantó Pero este enganche Este enganche Es de manual De Acuña Para desairar A Yepes Y marcar El segundo En un momento de San Lorenzo Muy complicado Todavía no se repuso del primero Arrancó dormido el segundo El cambio no resultó efectivo hasta aquí Y este gol de Acuña Le complica muchísimo las chances Al equipo de Bausa ¿Qué le pasó a Yepes? Pisa mal Sale con alguna dificultad Se toma el gemero de la pierna izquierda Mercier Gran pase de Mercier para Villalba Tiene el descuento Villalba La pelota da En la parte de afuera del arco Por adentro Querían Mati, Cauter, Ucio Avisa a Villalba Cauter sobre Tito Villalba En Quiroga lateral de San Lorenzo Ya lo controla Mercier Barrientos Presiona Cobo Barrientos con Caruso Va saliendo San Lorenzo Barrientos Allí va Blanco Que viene escapado Va Blanco Falta Blanco Otorga bien la ley de la ventaja El árbitro lo tiene Cauterucho Tiene el descuento Villalba 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 Le queda atrás al Tito Ahora Mato ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo De Almagro Que quiere empatar Samente en el partido Cobra vida el ciclón de Boedo Toda la hizo Tito Villalba Nunca le salió el tiro del final Le empuja el goleador Le empuja Mato A los 25 Hay partido en Bahía Vive el ciclón En el impo 2 San Lorenzo 1 Mauro Matos El autor del gol Bueno le salió una buena acción ofensiva Más allá de Que se enredó un poquito allí Por la infracción que le cometieron A Blanco El ciclón de Boedo Más Últimos 4 minutos de la tarde Aquí en Bahía Blanca Más Role Martín Role Y el centro Le sacó con lo justo Con derecha Sacaba como Se juega la vida Mercier Le quedará a Blanco Atacarán 4 Defenderán 2 La cambia toda Para Joel Acosta Sí la cambió toda Aquí va Acosta Lo vio el arquero Acosta Torrico Sigue Manuel Aquí va Role Lucha Role No va a llegar Blanti Este es Vega Habilitado Acuña En la izquierda Pide Acosta El caño se lo comía Mercier Cortaba Blanti Dando una mano Ya la tiene Torrico Al partido Le quedan 2 minutos finales Acuña no la cruza No puede No puede estar Parado Acalambrado Quiere seguir aguantándole Y tiene un caño Va Role Abre para más Corta abajo Borrigo Termina desplejando Parmissari Luchaba Acuña Ganaba Mercier Lateral para Olimpo Al partido Le quedan 90 segundos finales Busca empatar El partido Centro De Role Atrás Cepe Este es Mercier Está la última La va a meter Mercier Lo tiene Blanti No vale No vale No vale No vale Posición Hay tiro libre Para Olimpo Si lo cantaste Cuando se ha tirado En el centro Rápidamente En línea Levantó la bandera Vamos a ver La posición del jugador De San Lorenzo En el final Si Blandi está adelantado Buena tarea De Eduardo Lucero Creo que es Mendocino Lucero Ha acertado Casi toda la tarde Va a terminar El partido Va a ganar Olimpo Ganó Olimpo Final del partido Aquí en el Carminati Victoria del conjunto Local Victoria del conjunto De Bahía Blanca Abría la cuenta A los 44 minutos Y medio Del primer tiempo El sapo Hernán Encina Se iba en el descanso Con el conjunto Bahiense 1 a 0 En el comienzo Nomás del segundo tiempo A los 5 minutos Aparecía el cachete Walter Acuña Y Olimpo Se ponía 2 a 0 Descontaba para San Lorenzo Mauro Matos Fue final Olimpo 2 San Lorenzo Dalmagro 1 Lo supo 209-0 2 2 1 2 2